Una mujer de la tercera edad terminó lesionada luego de ser atropellada cuando intentó atravesar el Boulevard Venustiano Carranza la mañana de este jueves, situación que movilizó a los cuerpos de auxilio. El incidente ocurrió a las 6.30 horas cuando Rosa María Aguilar, de 68 años, salió en compañía de su esposo de su domicilio ubicado en el Boulevard Los Valdés para dirigirse a la mencionada vialidad. Se dio a conocer que la pareja intentó cruzar la transitada vía, sin embargo, la mujer fue arrollada por un vehículo que circulaba de sur a norte, por lo que quedó tendida en la carpeta asfáltica. El automóvil aceleró y emprendió la huida, por lo que la situación fue reportada al Sistema de Emergencias 911 y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle primeros auxilios a la sexagenaria. La transeúnte sufrió una fractura en la pierna izquierda, por lo que los socorristas la trasladaron a la Clínica 1 del IMSS para que recibiera atención médica, dándose a conocer que su estado de salud era estable, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.